Hola amigos del Youtube, en este video, te muestro cosas, que no sabías hasta que, miraste el video, por ejemplo, sabías que, el mar muerto es el mas salado del mundo, y si entra allí, usted pronto flotara, debido a la gran cantidad de sal es prácticamente, imposible unirte, allí. Sabías que, el desierto de, Atacama es el lugar, mas seco del mundo, pero recibió una, cantidad record de lluvia, en el 2015, creando una alfombra, inusual de flores de malva. Sabías que, la ultima persona que viene a tu mente antes de dormir, es esa que te hace muy feliz, o, muy triste. Sabías que, un estudio demostró que, mirar escenarios naturales, refresca la mente, y ayuda, en la, memoria. Sabías que, la disanía, es una enfermedad, que consiste, en tener, dificultad, para levantarse de la, cama, por las, mañanas. Así que ya sabes, no eres flojo, sino que estás enfermo, no olvides, suscríbete, dale like al video, y comparte este video, para que todos lo sepan, hasta otro video.